Seguimos en Venezuela. Múltiples son los desafíos a enfrentar por el sector agroalimentario en Venezuela, definido por el gobierno de la llamada Agenda Económica Bolivariana. Entre los retos más importantes están superar distorsiones en el mercado de los alimentos, producto de los desequilibrios en producción y distribución, especialmente en los más requeridos por la población. La historia se las presentamos en el siguiente informe. Basta avanzar hacia las entrañas de Venezuela para encontrar sus reservas más productivas. Entonces aparecen hombres como Ángel. El venezolano no es, como dicen, que es flojo, porque sí trabajamos. Lo que pasa es que si hay una gorillita, cualquiera la agarra, ¿verdad? Y si nos llegan las cosas más fáciles, cualquier ser humano lo haría. Hace más de 30 años llegó a las montañas más altas del estado de Aragua, al centro norte del país. Todo ahorita este mata está de cosecha porque está ya maduro. Con estos frutos alimentó a los tres hijos que hoy también cosechan la tierra. Pero ahora sueña que igualmente su país pueda vivir solo de lo que produce. Sería una bendición que nosotros no dependiéramos tanto del petróleo, pues, porque nos pusimos flojos. Como otros campesinos, su camino para la labranza no es hoy color de rosa. No siempre están a la mano los insumos para atender los duraznos. Nos dieron un código y tenemos acceso a que nos vendan los productos a un precio más justo. Pero, sin embargo, cuando se casea, tenemos que caer con los tiburones estos y, bueno, nos sale caro. En la misma zona, Silvestre José enfrenta similares inconvenientes para cultivar la fresa cuando tiene que acudir al mercado estatal de insumos fungicidas. Llega un papeleo y broma. Entonces no le venden a uno a veces porque cada vez piden un papel diferente. No obstante, ningún obstáculo lo detiene. Para cosechar, uno se lleva cinco meses para cosechar. Se lleva porque hay que preparar la tierra bien preparada. Echar, mandar a cargar el abono de pollo, echarle abono de pollo, echarle cal. El trabajo de casi medio año en apenas segundos es recogido por los intermediarios. Bueno, nosotros aquí el kilo lo estamos vendiendo a 250. Sale la cajita de cuatro kilos, salen mil bolos. Aquí de este tamañito está fresa. Porque ya fresa nueva, sale de mil ochocientos, casi dos mil, la gente poniendo este cartón. Luego estos productos llegan al consumidor final, como mínimo al doble de precio. Lo más caro que hay ahorita es la papa, la fruta. En efecto, a Ciro solo las papas casi le arruinan su bolsillo. Costoso, pero no hay otra alternativa. Sobre las tarimas de los mercados están las más disímiles variedades de hortalizas, vegetales, tubérculos y frutas. Compré melón, tomate, está barato. ¿Qué más? Pimentón, cebolla, también está barato, pero en otro lado está más cara. ¿Qué más? Fruta, me faltó el agua allá. Si escasean las leguminosas, que suelen aparecer en la red privada de mercados y abastos a precios especulativos. Al menos eso identificó esta semana la Policía Nacional contra la Corrupción, cuando detectó 30 toneladas desviadas desde una unidad de producción social. El ministro del Interior enfatizó que no habrá impunidad para quienes hacen de la economía criminal un sabotaje contra la patria. Rolando Segura, Telesur, Caracas, Venezuela.